El día de hoy vamos a tocar el tema transporte de carga aérea y definitivamente podría ser uno de los puntos más importantes dentro de lo que es logística internacional, ya que, digamos, si algo bueno nos ha dado la tecnología y el mundo moderno en el que vivimos es el poder transportar nuestras mercaderías a nivel internacional vía aérea, porque esto permite el acceso a mercados que antes era imposible llegar con productos frescos, por ejemplo, y sobre todo ahora con la variedad de líneas aéreas con las que contamos, es sumamente importante que nuestro país se está tornando actualmente como un hub para América Latina. Si nosotros nos damos cuenta, nuestro aeropuerto ahora en poco tiempo va a ser ampliado, lo que significa que vamos a tener muchas más líneas aéreas arribando a nuestro país. Y nosotros como empresarios, obviamente esto lo vemos como una gran oportunidad de negocio, porque por economía todos sabemos que al tener mayor oferta de un determinado bien, el precio baja. Si yo tengo mayor oferta de, por ejemplo, de servicio de transporte aéreo, ¿qué va a pasar con los precios que finalmente yo pago mañana de flete? Van a ser más bajos, ¿cierto? Porque vamos a tener más líneas compitiendo por nuestra carga. Y vamos a terminar, por ejemplo, de tener estos problemas que actualmente ocurren en temporadas altas. Por ejemplo, cuando comienzan a salir los espárragos o las flores, muchos de nosotros como exportadores no accedemos a tener espacio dentro de las líneas, porque obviamente esas grandes empresas copan la mayor cantidad de espacio. Si todos sabemos, a nuestro país llegan líneas aéreas que no necesariamente son líneas aéreas que colocan aeronaves, que son cargueros, sino muchas de las líneas aéreas con las que transportamos nuestra carga son aviones de pasajeros nada más. Dentro de estas bodegas de pasajeros, parte de esta bodega es destinada a carga y el resto es destinada al mismo equipaje de los pasajeros. Entonces, por eso es que nuestros precios son todavía un poco altos y tenemos una restricción sobre lo que es este espacio que todavía afecta al sector exportador. Pese a que en los últimos 10 años hemos incrementado nuestras exportaciones de cero a arriba de 60 mil millones de dólares, lo cual es súper bueno. Es sumamente interesante entender el transporte aéreo basado primero como un medio de transporte de mercancías, ya sea de valores, especiales, carga general, carga urgente, carga peligrosa, vía aérea se puede transportar todo tipo de carga. Hay algunas partidas específicas que tienen un nivel de IMO súper alto que obviamente las aerolíneas rechazan y que finalmente tiene que ser transportado vía marítima, pero no son los más, son algunas partidas muy especiales. Obviamente esto lo tenemos en la página web de la propia línea aérea, ¿me entienden? Tenemos diferentes tipos además de cargas cuando nosotros definimos la exportación. Es importante que yo como exportador defina cuál es la unidad de embarque que voy a transportar. Yo soy el logístico, ustedes son los exportadores. Para que yo como logístico pueda mover su carga desde Lima hasta cualquier país, yo necesito tener información, un feedback de información por parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y esta información no solamente es qué producto es el que van a exportar y a dónde. Esa es la información básica. Lo importante para mí es saber cuál es el volumen, el peso y las características de esa mercancía, porque el precio del flete internacional que yo pago por esa mercancía va a estar en función a estas variables, a cuál es el peso de la carga y cuál es el volumen de la carga. Ahora, dentro del transporte aéreo, obviamente, si nosotros hacemos un comparativo entre transporte aéreo y transporte marítimo, que son los dos principales tipos de transporte, las características principales del transporte aéreo, ¿cuál van a ser? A ver, rápidamente, en la cabeza me viene que un transporte, por ejemplo, desde Perú hasta Francia, vía marítima, es alrededor de 45 días o 40 días, ¿cierto? Es un promedio, dependiendo si yo recibo un servicio directo o un servicio con transbordo vía Panamá, dependiendo del servicio que yo tome. Un transporte aéreo desde Lima hasta Charles de Gaulle, que es el aeroporto de París, es un día, más un día de tránsito, y por el tipo de cambio, por el cambio horario, estamos hablando de dos días, entonces estamos hablando casi del 2, 3, 4% del tiempo que tomaría un marítimo. Pero obviamente esto influye, influye en que obviamente vía marítima, en un contenedor de 20 pies, por ejemplo, que es el más pequeño, yo puedo ingresar hasta 18 o 20 toneladas de carga, ¿cierto? Y un buque me puede llevar hasta 2.000 contenedores. En cambio, uno de los aviones más grandes que tenemos, que arriba de nuestro país, pues te carga 100 toneladas y más, y no más, ¿no? Que equivale a cuánto? A 5 contenedores. Entonces, al tener mucho más espacio el transporte marítimo y ser mucho más lento, obviamente el precio va a ser mayor. Entonces hablamos de que un contenedor hacia Francia me estaría, por ejemplo, costando alrededor de 4.000 o 4.500 dólares, mientras que la misma cantidad de carga, pongamos a un solo dólar, que no es así porque son 4 o 3 dólares, a un solo dólar, 18 toneladas estaríamos hablando de 18.000 dólares, ¿no? Entonces, la diferencia en precios, obviamente, impacta directamente en los costos. Pero tenemos que entender también que obviamente hay muchos productos que son necesariamente requeridos a ser transportados vía aérea por diferentes condiciones, ¿no? A veces porque yo tengo una negociación con el importador y el importador me pone tiempos, ¿no? Me dice, bueno, tú tienes un programa de órdenes de compra que tú tienes que colocarme durante este año y el tiempo de rotación de inventarios debe de ser no mayor a cada 15 días, por ejemplo, ¿no? O a cada 10 días. Entonces, si yo sé que las aduanas me toman más o menos 4 días, la aduana de exportación y 2 días la aduana de IA y ahí nada más tengo 6 días. Entonces, es imposible pensar en que yo voy a tener una alternativa vía marítima, ¿cierto? Entonces, necesariamente voy a tener que hacer un transporte vía aérea. Entonces, esto obviamente va a jalar a que nosotros ya debemos ir conociendo un poco sobre los 5 terms, ¿correcto? Los 5 terms que son estas reglamentaciones internacionales que definen cuál es la responsabilidad del exportador sobre la logística y cuál es la responsabilidad del importador sobre la logística, ¿no? En resumen, cuando toquemos 5 terms, seguro en las siguientes clases lo hablaremos a profundidad, el 5 term lo que hace es decirme a mí como exportador, ok, Renato, tú te vas a encargar de hacer la operación, no solamente de tener el producto listo para exportar, sino dentro de la cadena logística, por ejemplo, tú te vas a encargar además de hacer el agenciamiento de aduanas, el transporte interno y el transporte principal, por ejemplo, el aéreo o el marítimo, ¿no? Si la negociación con el importador me lleva a que yo tengo esta responsabilidad, estaríamos hablando, por ejemplo, de incoterm CIF, ¿cierto? Donde yo tengo el costo y además el flete internacional a mi responsabilidad. Entonces, por eso es importante manejar los 5 terms, que si en realidad son 13, hay 4 5 terms que tengo que aprenderme y que son los más importantes y son los más usados a nivel internacional, ¿no? Sería bueno que los anoten para que luego podamos nosotros revisarlo en casa, ¿no? Con tranquilidad. Son el Exwork, el EXW, que es el incoterm equivalente a una venta local. El incoterm FOB, que es el más utilizado a nivel internacional, que me exige a mí como exportador colocar la mercancía encima del buque y toda la responsabilidad desde mi planta hasta el buque. El incoterm CIF, que me implica además encargarme del flete internacional, es decir, yo tengo que contratar a la línea aérea y contratar a la línea marítima. Y el último incoterm, el más grande, es el DDP, que es el incoterm que implica que yo como exportador me encargue de toda la operación y el importador simplemente esté esperando en su almacén el arribo de la carga sin involucrarse en la logística internacional. EXW, Exwork. Ok, entonces, es importante conocer estos cuatro incoterms para que al momento de hablar, por ejemplo, de transporte aéreo, si yo estoy aprendiendo cuál es el significado del transporte aéreo o cómo calcular el costo del transporte aéreo para mi exportación y estoy exportando en Exwork, no es tan importante, porque yo no voy a estar involucrado en el flete internacional. Pero si mi negociación es un CIF y yo estoy vendiendo al exterior en CIF, significa que yo tengo que encargarme de pagar el flete internacional de esa carga. Por lo tanto, dentro de esta operación, yo tengo que saber perfectamente cómo calcular el transporte, o mejor dicho, el costo del transporte aéreo o marítimo, dependiendo del caso. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cambios de estaciones, si yo tengo, por ejemplo, dentro de Perú, sabemos que los meses más fuertes de compra para cosas veraniegas, después son enero, febrero, parte de febrero ya no están comprando, serían enero y parte de diciembre quizás. Entonces, tengo solamente casi un mes y medio en el cual hay una gran demanda por productos, bikinis, ropas de baño, flotadores, estas cosas. Yo no voy a involucrarme en un transporte marítimo de una carga que voy a traer desde China, embarcándola el 31 de diciembre, porque sé que va a llegar a nuestro país a finales de enero, principios de febrero, y entre que lo desaduana y termine de tener esa mercancía en mi almacén va a ser ya casi marzo. Entonces, obviamente, ya nadie va a querer el producto porque estoy fuera de temporada. En ese caso, muchas operaciones se trasladan a ser transportadas vía aérea. Para lo cual, yo obviamente debo de manejar el costo, debo de saber cómo calcular el costo de transporte aéreo e incluirlo dentro de mi precio de transacción. Por ejemplo, este tipo de aviones que vemos acá son aviones cargueros especialmente para proyectos. Casi entra un contenedor de 40 pies encima de otro. Este tipo de aviones a nuestro país solamente llegan uno o dos cada 15 días. Aeroméxico, por ejemplo, tiene cargueros de este tipo. Pero no son tan requeridos porque no hay tanta demanda por espacio actualmente. Entonces, lo que sí requerimos para este tipo de aeronaves es cuando hay proyectos, por ejemplo, de generadores para minas o de repente algún cliente que necesite todo el espacio porque está charteando un buque específicamente o un avión específicamente para él. ¿Qué cosa es la consolidación aérea? Esta parte es sumamente importante para que nosotros, como exportadores, podamos reducir costos. Así como existe consolidación aérea, también existe consolidación marítima. Y se refiere a que un gremio de exportadores o un grupo de exportadores puede juntarse y hacer un envío en conjunto hacia un determinado país. ¿Cuándo se da esto, por ejemplo? Cuando yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de exportadores de cacao y estuvimos en alguna conferencia o en alguna reunión organizada por en Perú, por ejemplo, no sé, en Huancayo, etcétera. Y son cinco empresas que han sido requeridas para vender cacao o café. Pero cada una de estas empresas quiere hacer su venta, pero quiere que su empresa figure como exportador. No quiere que una tercera empresa figure como un exportador de las cinco, ¿cierto? Que vendría siendo un broker. Muchas de las empresas que están acá justamente están porque ya no quieren más trabajar con un intermediario y no quieren trabajar directamente. Quieren saber cómo es la operación de exportación y no vendérselo a una empresa peruana que se encargue de hacer la operación internacional. Entonces, justamente esta operación es la que nos permite hacer esto. Esta empresa americana, por ejemplo, dice, ok, yo quiero que ustedes cinco me vendan el producto, pero enviarlo vía aérea es sumamente caro si cada uno va con 300 o 400 kilos, por ejemplo, porque el costo por kilo va a ser bastante alto. Pero si yo voy con 5.000 kilos a la línea aérea, ¿la línea aérea qué me va a dar? ¿Me va a dar una tarifa más? Más baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las líneas aéreas, así como las líneas marítimas, tienen tarifas escalonadas. Si yo le doy 100 kilos a una línea aérea, la tarifa por kilo que me va a dar va a ser mucho más alta que si yo le doy arriba de 100 o arriba de 200 o arriba de 300 kilos. Entonces, yo puedo consolidar este grupo de empresas y volver un solo embarque para logística internacional, lo que no significa que sea solamente una operación de exportación, sino pueden ser las 5. Cada una de las empresas hace su numeración ante la aduana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el importador allá va a recibir un precio competitivo y ustedes han logrado consolidar ante la línea aérea un servicio de operación de exportación. En el transporte marítimo se da lo mismo, ¿no? De forma equivalente, cuando yo tengo una operación de exportación, no todo el mundo tiene la cantidad suficiente para lograr un contenedor, para llenar un contenedor exclusivo, ¿cierto? Que, por ejemplo, equivale a 33 metros cúbicos de carga o 18 toneladas. De repente, algún exportador tiene, pues, 2 toneladas o 5 metros cúbicos, otro tiene 8 toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pueden hacer estos exportadores es juntarse y armar un consolidado, un contenedor exclusivo, pero para esos 5 exportadores. ¿Y qué están haciendo si logran hacer esto? Reduciendo el costo, ¿correcto? Porque voy a prorratear entre 5 el número de unidades colocadas dentro del contenedor. Hay empresas, obviamente, que esto ya lo ven como un negocio, ¿no? Hay empresas que se encargan de consolidar carga. Dicen, ok, yo voy a contratar un contenedor para la ruta Callao-San José de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a salir quincenalmente con un contenedor y voy a recibir carga de clientes que tengan menos de 2 o 3 o 4 toneladas. Entonces, yo consolido la carga de ellos. Se les llama empresas consolidadoras. Pero si saltamos un poquito más allá, cuando hay un grupo de empresas que pueden lograr su consolidado, no necesariamente tienen que trabajar con esa empresa. Pueden hacerlo solo, ¿ok? Entonces, es un beneficio y reduces costos, obviamente, extras que te puede cobrar una empresa consolidadora. Obviamente, el sistema de consolidación se le llama consolidación en origen. Pero al momento del arribo, por ejemplo, si estas 5 cargas llegan a Canadá o Estados Unidos, se va a tener que desconsolidar. Y desconsolidar significa que la información ante la aduana, fíjense bien esto, cuando llega el embarque al país de destino, va a llegar con el nombre o de la línea aérea o del operador logístico. ¿Estamos? Que es el que está solicitando el espacio a la línea aérea o a la línea marítima. Y desconsolidar significa que yo, como operador logístico o la línea aérea, le informa a la aduana del país a donde está llegando la carga el nombre de los 5 importadores o del importador. Entonces, yo desconsolido informando quién es finalmente el que va a pagar los impuestos y el que va a ser el consignatario de la carga. A eso se le llama desconsolidación. Genial. Entonces, una de las cosas importantes a nivel internacional, y que si obviamente yo no lo tengo claro desde el inicio, me va obviamente a perjudicar en cuestión a tiempos. Y en logística, un incremento en tiempos es un incremento en costos. Entonces, lo que yo debo de buscar siempre es reducir los tiempos al máximo, lo cual va a impactar directamente en mis costos. ¿Qué tal? La principal forma de reducir cualquier problema es tener la documentación en regla y al 100%. Eso es, dentro de la experiencia que tengo, que no es mucha, son 10 años en logística, el principal de los problemas que veo en los exportadores siempre, y en los importadores, es el tema documentario. Entonces, cuando la documentación no conversa al 100% con el embarque, se producen problemas al momento de la inspección, si es que hubiera inspección, o al momento de la desconsolidación, justamente del envío de información a la aduana. Entonces, yo tengo que tener en claro que la documentación es sumamente importante. ¿Cuáles son los principales documentos que yo requiero para poder realizar una operación de exportación? Primero, la factura comercial, ¿cierto? La factura comercial es indispensable. El packing list, o la lista de empaque, que es el documento que explica, item por item, todos los productos que se encuentran dentro del embarque, que además me da la partida de la ancelaria de cada uno, que además me da las dimensiones de cada bulto que está dentro de mi embarque, y además el precio unitario. Es muy importante la lista de empaque, porque con la lista de empaque, es con la cual el vista de aduanas, o la aduana, verifica lo que yo estoy importando. Entonces, no es lo mismo la lista de empaque que la factura. Muchas veces se confunde esto, ¿no? Pero sí la factura debe incluir mucha información que existe en la lista de empaque. Luego, la guía aérea. La guía aérea en el caso de transporte aéreo, o la guía marítima en el caso de transporte marítimo, o bill of bleeding. Cuando yo, a nivel internacional, todas las aduanas, para poder hacer el cálculo de los impuestos, toman una base imponible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué cosa es una base imponible? Es el monto sobre el cual la aduana va a aplicarme los derechos y los impuestos que yo voy a pagar por esa mercancía. ¿Estamos de acuerdo? La base imponible a nivel internacional para todas las aduanas, sin excepción, es el valor CIF. ¿Estamos de acuerdo? El costo, el seguro y el flete. Por lo tanto, si yo tengo mi factura comercial explicada en FOB, tengo mi póliza de seguro, porque yo aseguré esta mercancía, y ahí tengo el costo de la póliza, y tengo la guía aérea, donde no figura solamente las características del embarque, sino además lo que pagué por flete, ¿la suma de los valores de estos tres documentos me estaría dando un valor CIF? Por supuesto. Entonces, la aduana no es que me pida, dime el CIF, sino la aduana me pide estos tres documentos, y estos tres documentos yo se los entrego a la gente de aduanas. Obviamente vienen muchas preguntas de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo no aseguré mi mercadería? Si no aseguré la mercadería, la aduana me va a aplicar un seguro de tabla. Igual voy a tener que, no pagar una póliza, porque no vino asegurada, pero sí se le va a asignar un valor de seguro, para poder lograr el valor CIF de esta carga. Entonces, es importante la guía aérea, porque la guía aérea me explica cuál es el monto de flete internacional que yo pagué por esta carga. ¿Ok? Lo que te van a calcular es el monto de la prima, o sea, te van a calcular el monto de la prima para poder lograr el precio CIF. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tienes que pagar ese monto. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es necesario, porque si no tuvieras ese monto, no podrías lograr un valor CIF. ¿Estamos? Porque si tú solamente tienes el costo del producto y tienes el flete, estaríamos hablando de otro incoterm, que es el CFR. Pero el CFR en las aduanas no nos sirve, porque la declaración de aduanas te pide flete, seguro y costo, o valor FOB. Entonces, si no tienes el monto, si tú no aseguraste tu carga, lo que la aduana te va a decir es, ok, no aseguraste, no vas a pagarle ningún seguro, nada, pero yo te voy a asignar un valor en esa casilla, de acuerdo a una tabla que ellos tienen de valoración. ¿Sí? No, no equivale a ser, equivale a un porcentaje del valor FOB, pero que no se paga a la aduana, o sea, no se le paga a nadie, simplemente para referenciar y para poder con ese valor referencial llegar a un valor CIF. ¿Sí? Lo que sí pagas son los impuestos. Entonces, los impuestos son un porcentaje de ese valor CIF. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, este conocimiento aéreo, además, la guía aérea, de darnos el valor del flete, nos va a dar información... A ver, señores, por favor. Lo que nos va a dar es información sobre el valor del flete que estoy pagando, pero además nos va a dar información sobre la ruta que sigue mi carga. Me dice, país y aeropuerto de origen, si es que existiera algún tránsito en algún aeropuerto, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una exportación hacia España, hacia Madrid, pero no estoy tomando un vuelo de Iberia-Lima-Madrid directamente. De repente tomé un vuelo, Lima-Amsterdam, Amsterdam-Madrid. Entonces, la guía aérea me va a definir exactamente cuál es la ruta que voy a seguir. Además, me va a definir el número de kilos que yo estoy exportando. Y aquí viene algo importante, algo sumamente importante. A nivel internacional, cuando yo hago el cálculo del peso de una carga, ustedes en su almacén pueden tener una balanza, ¿cierto? Yo voy y el embarque, esta unidad de embarque de la que estamos hablando, por ejemplo, este contenedor, yo voy, lo pongo en la balanza y me bota una determinada cantidad de kilos. Ese es el peso, el peso real, ¿cierto? Por ejemplo, 500 kilos. Luego, se va a calcular el peso-volumen para el transporte aéreo, lo que es equivalente al volumen convencional para transporte marítimo. En el transporte marítimo, el volumen convencional es lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Cómo calcula el volumen de un objeto largo por alto por ancho en metros. Y voy a tener metros cúbicos, ¿cierto? Pero en el transporte aéreo, la fórmula es diferente. La fórmula es la misma multiplicación, largo por alto por ancho, pero con dos características diferentes. Primero, que es en centímetros. Y segundo, que este resultado lo divido entre 6.000. Es una fórmula. La fórmula viene porque 6.000 equivale al número de centímetros cúbicos que hay en una tonelada. Pero muy al margen de esto, no queremos aprender física aquí, lo importante es que sepamos que esta es la ecuación que me aplica a la línea aérea. Vale decir que si yo le aplico esta ecuación a mi bulto, en mi almacén, voy a saber cuál es el número de kilos que la línea aérea va a considerar para cobrarme el flete. Vuelvo a repetir, es la misma operación para este bulto, si lo voy a enviar vía aérea, es largo por ancho por alto en centímetros, por ejemplo, 500 centímetros por 200 centímetros por 100 centímetros. Esto lo divido entre 6.000 y me va a dar el total de kilos volumen. Si, por ejemplo, el resultado me da 700 kilos y el resultado en la balanza me da 500, ¿cuál va a considerar la línea aérea? El que sea mayor, ¿correcto? O sea, 700. Y será por 700 kilos por los cuales multiplique el flete que me ha dado por kilo. Por ejemplo, si me dio un dólar de kilo, no me va a cobrar 500, sino me va a cobrar 700. Entonces, es la fórmula convencional que tienen las líneas aéreas, muy diferentes a las líneas marítimas, que su cálculo es por toneladas o por metros cúbicos, cuya ecuación es la convencional. Existen contenedores aéreos, pero también existe el paletizado. Cuando ustedes se suben a un avión para hacer un vuelo internacional, lo que ven entrando en el avión, aparte de las maletas, son palets con carga, no sé si han visto, que encima le ponen unas mallas. Cuando esto pasa es que están enviando carga convencional, carga general. Cuando utilizamos contenedores de este tipo, es porque estamos llevando carga perecible, porque estos contenedores pueden ser ajustados a una determinada temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que todo va contenedorizado aquí. Lo que sí pasa es que las aerolíneas utilizan una paleta en la cual colocan toda la carga que van a llevar a un determinado destino, luego le ponen el embalaje necesario para el transporte y luego lo ingresan dependiendo del bodegaje que tengan para ese determinado destino. Tenemos diferentes tipos de contenedores, esto lo pueden revisar después, no voy a entrar en especificaciones ahorita. Esto, por ejemplo, es una bodega en la cual están entrando los contenedores. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando solamente contenedores y no está entrando carga general, ¿no? Esa es la bodega de un avión. Ahí, por ejemplo, si podemos ver, arriba del carro están entrando cajas, ¿se dan cuenta? Una exportación de algún tipo de producto. Entonces, no está contenedorizado, está en una paleta con unas mallas encima, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de operación que se realiza en el transporte aéreo, ¿no? Algunos aviones, algunas aeronaves, tienen la bodega con la abertura por atrás, algunas aeronaves por la derecha y algunas se apertura, como pueden ver aquí, la cabina del piloto por abajo, ¿no? Ok. Entonces, definamos algunos puntos. Primero, tengo que definir el embarque. Es decir, cuál es la unidad que voy a transportar. Importante definir esta unidad de la cual estaba hablando, porque si ustedes, como exportadores, no me dan estas características, no me dicen cuál es esta unidad, yo no puedo cotizarles y no les puedo dar un precio. ¿Estamos de acuerdo? Pero, más allá de que yo no les pueda dar un precio, es cuestión de orden. Este packing list, del cual ya hablaba hace un momento, esta lista de empaque, es a lo que yo debo de trabajar desde el inicio, porque a mí me da una hoja de seguimiento, una hoja de ruta de lo que yo estoy enviando. Mientras más completo sea el packing list, más ordenado estoy yo sobre lo que estoy exportando. Es simple. Inclusive, dentro del packing list, como dije antes, puedo ingresar el precio por unidad, dependiendo del incoterm en el cual estoy vendiendo. Entonces, muchas veces, los exportadores con un poco de experiencia, lo que hacen es al operador logístico o a la línea aérea o a la línea marítima, ya no enviarles un email con 20 líneas explicando lo que quieren exportar, sino simplemente le dicen, por favor, cotizarme a estos tres destinos, adjunto packing list. Porque ya el packing list se explica de por sí en lo que estamos enviando, ¿cierto? Entonces, nosotros somos los que hacemos el cálculo nada más del flete, de acuerdo a lo que ustedes nos envían. Entonces, se requieren el número de cajas, las dimensiones, el peso y el detalle de la estructura, pues de la carga. Definir el aeropuerto de destino es importante, obviamente. ¿Por qué es importante el aeropuerto de destino? Porque ahí, nosotros como operadores logísticos, podemos asesorar al exportador, pero el que decide finalmente a qué aeropuerto está llegando la carga, ¿quién es? ¿El exportador o el importador? ¿Depende de qué? Del incoterm, ¿cierto? Entonces, ¿quién define? Se explicaría mejor diciendo, define a qué aeropuerto va el que está a cargo del flete, ¿cierto? Si yo estoy a cargo de pagar el flete internacional, entonces yo decido a qué aeropuerto va a ir esta carga y de ahí va a tener que ser entregada. Obviamente, va a tener que ser el aeropuerto más cercano, el aeropuerto internacional más cercano, ¿a qué? A la bodega de entrega del importador, pues, ¿no? O el almacén de recepción. La reserva, la definición de reserva es sumamente importante, porque, sobre todo, vuelvo a repetir, como dije al inicio, en países como los nuestros, que todavía no tienen un nivel o un flujo de aeronaves muy alto, las reservas son bastante, digamos, las aerolíneas no nos van a dar el espacio como en otros países, donde sí simplemente puedo llamar de repente el mismo día y tengo espacio para salir, ¿me entienden? Nosotros tenemos que tener un programa de embarques para que la aerolínea, con la anticipación debida, me bloquee un espacio en una determinada aeronave de un determinado día a un determinado destino. Entonces, yo tengo que saber con mucha amplitud y antelación cuál es el envío que voy a hacer y hacia dónde y si puedo, con una semana de anticipación, bloquear el espacio con la aerolínea. Entonces, la única forma de bloquear el espacio con la aerolínea es enviándole el packing list a la aerolínea o al operador logístico diciéndole, ¿sabes qué? Procede a darme una reserva para este destino, por ejemplo, Miami. Entonces, lo que ustedes reciben es un código de reserva y ese código de reserva que viene siendo nada más que la guía aérea que les están asignando, el número de esta guía aérea que hablamos en un primer momento, ese es el código de reserva, y les asignan una guía aérea para esta aeronave que se va hacia Miami. Entonces, ustedes tienen la seguridad de que tienen un espacio en esta línea. Muchas veces, como por ejemplo actualmente, las aerolíneas no están bloqueando espacios con mucha anticipación porque obviamente tienen contratos con esas grandes empresas que casi copan todos los espacios que tenemos para determinados lugares. Por eso es importante hacerse de un currículum y en la medida de lo posible jamás faltar a alguna reserva que yo haya hecho. Si yo hice una reserva para el 15 de junio, cumplir con ese embarque, porque si yo la aerolínea le digo el 15 de junio y no cumplí o no ingresé la carga, en la siguiente vez que yo leí la aerolínea, la aerolínea no me va a creer. Es un tema bastante cuidadoso el currículum que yo armo con las aerolíneas y con los operadores logísticos. Además, tengamos en cuenta que nuestras aduanas no son de lo más eficientes como en otros países. No en el mismo día puedes hacer aduana. Nuestra aduana puede tomar algún tiempo, así que es mejor hacer la aduana con anticipación, al menos con unos dos o tres días de anticipación, para no correr el riesgo de que por no haber culminado el trámite aduanero de exportación, la carga no vuele. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que yo coordine muy bien con mi agente de aduanas para que culmine el trámite antes de que el avión vaya a salir. Normalmente debería estar culminado el día anterior. En el peor de los casos es 12 horas antes de la salida del vuelo. ¿Estamos de acuerdo? Es importante conocer esto. ¿Cuál es el procedimiento entonces para el transporte aéreo? Yo tengo la carga en mi almacén. ¿Listo? Vamos a asumir que yo estoy exportando bajo un incoterm CIF. Entonces el procedimiento clásico es yo aviso a mi agente de aduanas, por ejemplo, con una semana de anticipación. Le aviso a mi agente de aduanas y le digo tengo la documentación lista para esta exportación, ya tengo la factura comercial, tengo el packing list, acá está el número de reserva y la preguía, porque muchas veces la reserva no solamente es que me envíen un código, sino de repente me envían una preguía, que no es la guía final, sino es la guía en un Excel nada más, donde figuran todos los datos que deben de ser consignados finalmente en una guía. Dependiendo al país al que vaya, también podría entregarle ¿qué cosa? El certificado de origen. ¿Para qué sirve un certificado de origen? ¿Quién sabe? Correcto. El certificado de origen permite que cualquier convenio bilateral o multilateral que tenga nuestro país sea aplicable, porque ¿qué es un convenio bilateral? ¿Para qué firmamos TLCs? ¿Cuál es el beneficio? Claro. El costo, correcto, el costo, cuando uno realiza una exportación a un país determinado, lo que hace esta exportación es arribar al país de destino y la aduana lo que va a hacer es cobrar impuestos, ¿correcto? Impuestos y derechos. ¿Ok? Hay que saber diferenciar qué cosa es un impuesto y qué cosa es un derecho, qué cosa es un arancel. Los impuestos son, por ejemplo, el IGB o el impuesto selectivo al consumo. Eso no se elimina, eso no viene dentro de un beneficio arancelario o dentro de un beneficio por un TLC. Lo que sí se elimina o sí se reduce o de grava, es la palabra, son los aranceles. Por ejemplo, nuestro país tiene partidas que van de un arancel cero a un arancel 20. Por ejemplo, le cobran el 20% del valor SIF de la carga a algunos textiles que vienen de China. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo le tengo que poner un 20%, que es lo máximo que le puedo poner de arancel, como una penalidad a productos que pueden venir a dañar la industria local peruana de textiles, ¿cierto? Pero no le voy a poner un arancel 20 a la importación de computadoras, porque nosotros no hacemos computadoras, o a la importación de tecnología, porque más bien lo que nuestro país necesita es tecnología. Entonces, esas partidas, por ejemplo, tienden a ser cero arancel. A lo que quiero llegar es que obviamente estos tratados internacionales para poder ser aplicados requieren que el producto que está llegando sea certificado como un producto peruano. Entonces, la única forma de certificar que el producto es peruano es con un certificado de origen. Certificado de origen que lo emite la Sociedad Nacional de Industrias, lo emite ADEX, la Cámara de Comercio, y va a acompañar al set de documentos que yo le entrego al agente de aduanas. El agente de aduanas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? De forma natural. Va a declarar ante la aduana peruana la exportación que yo voy a realizar, ¿cierto? Entonces, va a ingresar los datos al sistema, al CIGAT, al sistema integrado de aduanas, general de aduanas, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo voy a exportar, y la aduana, después de recibir esos datos, es decir, después de que sea numerada la operación, lo que la aduana va a hacer es, mediante el mismo sistema, responderme con el canal que ha sido asignado. Son tres tipos de canales que nosotros tenemos, ¿no? El canal verde, el canal naranja y el canal rojo, que es lo mismo que en el aeropuerto, ¿no? Aparece cuando yo voy a llegar al país, sale canal rojo, canal verde. ¿Qué cosa es el canal rojo? Pase por acá, señor, que le voy a abrir la maleta, ¿no? Canal verde, pase nomás, no le voy a revisar nada. Es lo mismo en la aduana. Si el canal es verde, de exportación, no revisan lo que estoy exportando. Si el canal es rojo, van a verificar lo que estoy exportando y van a ver si es lo mismo que yo estoy declarando en la documentación. Entonces, por eso que la documentación debe de estar 100% acorde a lo que yo estoy enviando en el embarque, ¿no? Si el canal es naranja, lo que van a revisar es solamente la documentación. Pero no nos olvidemos que el vista de aduanas o la aduana tiene la potestad de poder pasar ese canal de naranja rojo sin ningún problema. ¿OK? Otra cosa, los exportadores que recién empiezan siempre van a tener canales rojos. O sea, no es que yo a ver si de suerte tengo verdes, ¿no? Siempre son canales rojos y luego con un currículum ante la aduana comienzo a tener canales verdes porque es como ganar la confianza, ¿no? La aduana comienza a tener confianza en mí, pero siempre por ahí puedo tener un canal rojo aleatoriamente y pueden verificar la carga, ¿no? Luego de que tenemos entonces la numeración lista y ya fue inspeccionada la carga en caso haya sido rojo o no fue inspeccionada, la aduana, ¿dónde ha verificado para empezar? ¿dónde ha sido verificada mi carga? Si, por ejemplo, salió canal rojo y la aduana tuvo que aperturar las cajas, ¿dónde lo verificó? En el almacén de la aerolínea, ¿cierto? Entonces, para eso yo debía haber hecho un ingreso de carga, ¿no? Que significa haber llevado la carga de mi almacén con un transporte terrestre hacia el almacén de la aerolínea. En este caso, en nuestro país tenemos dos almacenes principales, inclusive ahora ya uno dejó porque lo compró el otro, y es Talma, ¿no? Talma Mencines, que es el almacén que está al lado del aeropuerto. Ahí es donde nosotros ingresamos la carga y al ingresar la carga yo recibo un documento en el cual me indican lo que estoy ingresando, en qué cantidad estoy ingresando, cuáles son las características de lo que estoy ingresando, si el producto está dañado o no está dañado, ¿no? Y además la documentación requerida por parte del almacén para poder verificar que no haya ningún problema, por ejemplo, que los pales habían sido fumigados, ¿no? Los pales de madera a nivel internacional son requeridos fumigados y no pueden pasar las aduanas. En caso sea verde, simplemente lo ingreso y luego la aerolínea va a jalar ese bulto y lo va a ingresar al avión, pues no. Pero en caso sea rojo, los terminales, tanto marítimos como aéreos, dentro de su recinto tienen zonas de aforo, ¿no? Que se le llama aforo a la apertura de estos bultos por parte del especialista o de esa persona de aduana, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esperar a que el vista de aduanas, ¿no? El especialista de aduanas verifique la carga en la zona de aforo. Pero, para que esto se, para que este procedimiento se lleve a cabo, debe de estar presente el agente de aduanas que yo he contratado. Por eso es muy importante que yo contrate a un agente de aduanas que sea leal, que sea confiable, ¿no? Porque si yo contrato a un agente de aduanas al cual no le intereso como cliente, el problema es que justamente si ese día, es el día anterior al vuelo y tienen que aforar la carga, el vista de aduanas va a ir una vez nomás, ¿no? Se va a personar, va a ir a ver mi carga. Y si no está aperturado, movilizado a la zona de aforo y no está parado ahí el agente de aduanas que yo he contratado, se va a ir. Y si no inspeccionó la carga, el vista de aduanas, mi carga no está permitida, ¿para qué? Para poder volar. Entonces es importante que el agente de aduanas con el que yo trabaje me dé el soporte necesario y tenga la responsabilidad necesaria, ¿no? Luego de eso, la carga va a salir, va a volar. Y yo con el número de reserva que ya se convirtió ahora en un número de guía, lo que voy a hacer es ingresar este número al sistema de la aerolínea. Voy a ingresar a la página web de la aerolínea, voy a ingresar este código y la aerolínea me va, o sea, inmediatamente la página web me va a botar una hoja donde figura si la carga ya salió, si la carga ya arribó al país de destino, si hay alguna demora, inclusive cuántos kilos son los que ellos han jalado porque de repente yo ingresé 200 kilos y están volando 100 nada más, entonces tengo que preocuparme, ¿no? Ahí es donde yo le hago el seguimiento a la carga que es el tracing y el tracking nada más que yo le voy a hacer a mi envío. La preguía, que después se convierte en una guía, debe llevar esta información, ¿no? Los datos del exportador, los datos del importador, aeropuertos, cantidad de cajas, descripción del producto, peso y tarifa por kilo a aplicar. Aquí hay algo sumamente importante que considerar. El costo del flete aéreo, el costo del flete aéreo, y no sé si lo tengo por acá, después vamos a regresar a esto, no hay problema. Por ejemplo, acá tenemos el procedimiento a talma de ingreso, ¿no? Eso lo pueden revisar después con tranquilidad. La numeración. Luego, luego de que yo haga el ingreso ante la aerolínea, acá lo tenemos gráficamente, ¿no? Yo hago el ingreso a la aerolínea vía talma, que es su almacén, ¿no? Primer paso, segundo paso, ellos me inviten este documento que les digo que es el warehouse receipt, ¿no? Donde tengo toda la información sobre lo que estoy ingresando, quién es el exportador, quién es la línea aérea, cuáles son los bultos que estoy ingresando, el número de kilos, ¿no? Es importante que después ustedes bajen esta presentación y puedan verificarlo punto a punto, ¿no? Luego se hace la numeración ante la aduana, como les decía, para verificar el canal, el agente es el que está a la izquierda y la aduana es el que está a la derecha, ¿se dan cuenta? Entonces, el agente de aduanas le envía la información y la aduana va a responder con el canal, ¿no? Verificamos el canal, si es que es canal verde pasa, si es que es canal rojo, vamos a tener una revisión de la carga, ¿no? También puede darse un rechazo. ¿Cuándo se da un rechazo por parte del sistema de la aduana? Cuando han ingresado, por ejemplo, una partida arancelera que no existe o de repente quieren mayores especificaciones técnicas sobre lo que estoy exportando, entonces la aduana no me asigna canal si no me sale rechazado y rechazado y rechazado. Ahí es ya donde entra a trabajar el agente de aduanas con su experiencia, ¿no? Para poder ingresar la información, ver qué es lo que me está pidiendo la aduana y hacer los cambios correspondientes para que pueda esta operación ser numerada de manera correcta, ¿no? Con la información fidedigna del envío que estoy exportando. Hay un control de preembarque, ¿no? Este control de preembarque se puede dar, por ejemplo, respecto al tema este, antidrogas, ¿no? Es muy importante saber que nosotros tenemos inspección antidrogas aleatoriamente y en el momento que la DIRANDRO considere pertinente hacerlo. No hay un lugar específico ni una hora específica, en cualquier momento ellos pueden arribar a nuestro embarque, aperturarlo y verificarlo, ¿ok? Luego de realizarse la exportación hay una regularización. ¿Por qué la regularización es a posteriori? Igual que en el transporte marítimo tenemos una regularización después. Es una manera de, digamos, una política por parte del gobierno de nuestro país para poder ayudar a que las exportaciones fluyan y no demoren por un tema de procesos. Entonces, lo que dice esa regularización es primero procedamos con la operación de exportación y después el agente de aduanas puede regularizar ante la aduana el embarque, es decir, traer los documentos originales para terminar de tener los sellos, sellaremos las declaraciones de aduana y terminas tu despacho. Y eso lo pueden hacer después, creo que hasta 7 días o 10 días para poder regularizar. Pero yo tengo que estar atrás del agente de aduanas para que regularice, porque si no regulariza la aduana me va a aplicar una multa y la multa no va a ir para el agente de aduanas sino va a ir para el exportador. Entonces, es importante terminar y concluir la regularización. Además, contablemente, ¿por qué me interesa que el agente de aduanas culmine y regularice la operación ante la aduana? ¿Por qué creen usted? Porque obviamente si yo estoy exportando tengo una contabilidad en la empresa, ¿cierto? Esta contabilidad tiene que ser ordenada. ¿Cierto? Y este orden contable está ligado a que yo termine la operación ante la aduana para que reciba la declaración de aduanas, para que reciba las facturas por parte de la agente de aduanas y todos los costos en los cuales yo haya podido incurrir al momento de la operación de embarque, los derechos de embarque, las movilizaciones en el almacén y lo que sea. Para yo poderlo entregar, podérselo entregar dentro del periodo o dentro del mes a mi contador para que pueda determinar qué cosa, los costos de ese mes y poder saber si hay rentabilidad o no. ¿Cierto? O ustedes consideran que no es pertinente que yo lleve mi contabilidad mensualmente y sepa mensualmente si he ganado o perdido plata dentro de una empresa. ¿No? Uno debe de hacer eso. Si yo soy un empresario por más de que mi empresa facture 500 millones de dólares o solamente 100 mil soles o mil soles, igual tengo que llevar un orden dentro de mi contabilidad y saber si el periodo es rentable o no es rentable para poder hacer los cambios inmediatos a lo que yo esté o en lo cual yo no esté siendo eficiente. ¿No? Rentabilidad igual a precio menos costo. ¿No? Rentabilidad igual a precio menos costo. Entonces yo tengo que saber cuál es la sumatoria de esas rentabilidades para saber mi rentabilidad mensual. ¿Qué equivale también a la declaración de renta mensual que yo hago? Sí, dígame. Correcto, claro, 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 claro. ok, entonces, puntos importantes pues, ¿no?, a determinar sobre el transporte aéreo. vamos a regresar a lo que dejé pasar. Ok, entonces, yo soy operador logístico, ok, yo operador logístico, ustedes exportadores. Ok, ustedes me pasaron el packing y yo les coticé. Genial. Pero de ahí para adelante sigue un procedimiento adicional. Ustedes me tienen que dar unas instrucciones de embarque llenas y esas instrucciones de embarque tienen que llevar esta información. Los datos del exportador, los datos del importador, detalles del embarque, cantidad de cajas, descripción del producto y cantidad de cajas, dimensiones, precios, etcétera. Como podemos ver, eso también está en el packing. Pero, ¿qué es muy importante de esto? Una de las cosas más importantes es los datos del importador correctos y los datos de ustedes como empresa correctos. No me pueden dar, por ejemplo, si se llama Andina Freight, no me digan AFSAC. No, me tienen que dar los dos exactos con el RUC exacto porque si no al momento de hacer la numeración ante la aduana voy a sufrir rechazos y el problema es que yo comienzo a ver rechazos ante la aduana pensando que es por el producto y de repente es porque el RUC está mal. ¿Se dan cuenta? Pero es importante que toda la información sea verificada y que tenga consistencia. El aeroporto de salida, del aeroporto de llegada, la fecha estimada en la cual requieren ustedes que este envío llegue al país de destino. Entonces, Renato, por favor, cotízame un envío Lima-Miami pero este envío tiene que llegar al 16. No quiero 17, no 18 porque no me sirve. Entonces, yo tengo que cotizar al día 16 y eso tiene un costo dependiendo de cuán cerca estamos de la fecha de embarque. El seguro de la carga, ¿no? Ustedes pueden decidir o dependiendo otra vez del Incoterm se puede decidir o no asegurar la carga. Si yo estoy exportando en un Incoterm SIF se supone que la responsabilidad sobre el seguro ¿quién la tiene? El exportador, ¿cierto? Porque estoy vendiendo costo, seguro y flete. ¿Sí? SIF Cost, Insurance and Freight. Entonces, yo como exportador defino si aseguro o no la carga. Porque, ¿qué pasa? Si la carga se pierde o tiene algún daño y yo estoy exportando en SIF y pasó algo entre mi almacén y la aerolínea o entre la aerolínea y el país de destino ¿quién tiene la responsabilidad sobre la carga? El exportador. Por lo tanto, el que tiene que indemnizar al importador es el exportador. Entonces, si yo aseguré la carga el seguro es el que indemniza. Pero si no aseguré la carga ¿quién tiene que pagar al importador? El exportador. ¿Correcto? Entonces, normalmente el seguro así como el costo del agenciamiento de aduanas de exportación es un porcentaje del valor FOB de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, el agente de aduanas por ejemplo me puede aplicar un 0.5% del valor FOB de exportación. El agente de aduanas también me puede coplar entre 0.5% y un 1% del valor FOB de exportación. Son uno de los pocos conceptos que vienen siendo un porcentaje del valor de la carga. Los demás conceptos, por ejemplo, el transporte terrestre, el costo del embalaje, el costo del repacking dentro del terminal o las movilizaciones o el mismo transporte aéreo o marítimo están en función al volumen y al peso de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que yo al momento de estructurar mi packing list defina el volumen peso de la carga y al costado defina cuál es el precio de este envío. ¿Sí? Sí, dígame. Bueno, en realidad en aéreo es FCA, pero ese incoterm en realidad no es equivalente al FOB, pero eso lo hablaríamos cuando hablemos de los incoterms. Por el momento, inclusive para el aéreo, aunque está mal, porque la Cámara de Comercio Internacional dice otra cosa, pero digamos por usos y costumbres para aéreo también utilizamos FOB. Correcto. Lo voy a volver a explicar en este momento para que lo entendamos de una mejor forma. 0.5. Eso es un aproximado, si 5% jamás es muy alto. No supera el 1.5%, el 1% del valor. Nosotros como exportadores debemos tener dos cosas en la cabeza. Primero, yo debo de saber calcular el costo de producción. Y esto es algo que se lo digo a, por ejemplo, amigos que quieren empezar a exportar y vienen a mi oficina y me dicen, Renato, ¿cómo hago para exportar? ¿Cómo hago para calcular mis costos? O a qué precio le vendo al importador. No sé calcular el precio. Porque es una de las preguntas frecuentes. ¿Cómo calculo el precio de exportación? Bueno, la base de economía que te dice, precio es igual a qué? ¿A qué es igual un precio? A un costo más una utilidad. Es la ecuación básica, ¿cierto? Precio igual a costo más utilidad. Ok. Si yo voy a vender localmente y no voy a exportar, voy a vender aquí en mi país. Olvidémonos de que somos exportadores. Tengo una tienda en Gamarra y quiero calcular mis costos. Mis costos total, este costo, ¿no? Va a ser igual a qué? A una suma de diferentes costos en los que yo he incurrido para poder lograr esta producción y lograr este bien que voy a ofertar al mercado, ¿correcto? Entonces, a la persona que viene y me dice, señor, ¿a cuánto me vende este vestido? Yo le digo, son 100 soles. Esos 100 soles a los cuales yo vendo este vestido están incluyendo el costo de producción total de ese vestido más un porcentaje de utilidad, que podría ser, por ejemplo, 20 soles. Entonces, si fuera 20 soles, mis costos de producción de este vestido, ¿cuántos serían? 80 soles. Entonces, partamos de ese concepto, ¿ok? Es lo mismo a nivel internacional. Es lo mismo. Solamente que dentro de este costo yo tengo que incluirle el costo del transporte o el costo de la logística hasta donde yo me esté encargando, dependiendo del incoterm. Si el incoterm, por ejemplo, es FOB, ¿no? Entonces, además de estos 80 soles del vestido, yo tengo que adicionarle algunos costos más, ¿cierto? Porque ya no solamente me voy a encargar de que el vestido esté producido en mi tienda, sino tengo que encargarme de que ese vestido sea embalado para exportación, sea llevado hasta el puerto o al aeropuerto para ser exportado, que tenga un embalaje adecuado, ¿no? La documentación en la que he incurrido, gastos financieros que tenga para exportar, ¿no? Los gastos del almacén, ¿no? De exportación, los gastos, si es por ejemplo ha habido una movilización para foro porque salió canal rojo, ¿no? Entonces, todos estos costos yo los tengo que calcular para sumárselos a ese 80. Claro, Renato, pero ¿cómo le vas a sumar el costo de todos los vestidos a un solo vestido? No. Claro, lo que yo hago es sacar el costo total de la operación que voy a exportar y dividirlo entre el número de unidades, nada más. ¿Estamos? Entonces, lo divido entre el número de unidades y me sale 10. Ok, ahora es 80 más 10. Mi costo al FOB ahora es 90. Mi costo en mi almacén es 80. ¿Se dan cuenta? Hay un 10 adicional que cubre los costos de la operación hasta el FOB. Y sobre eso yo definiré igual cuál es el precio internacional. Pero ya no lo venderé a 100, porque estoy exportando. Mi precio FOB ahora de repente es, no sé, 80 dólares, ¿no? ¿Estamos? O 200 soles. Entonces, ahí viene un poco el cambio que hacen muchos empresarios locales de dejar de hacer venta local a hacer venta internacional. Porque obviamente la rentabilidad es más alta. pero no perdamos de vista que solamente no debo de pensar en cuál es un mejor precio que van a pagar por mi producto. Sino lo que tengo de considerar es estos costos adicionales tienen que ser los menos posibles, pero sin llegar a afectar la calidad del producto. Una de las claves a nivel internacional para reducir, o sea, para ser más eficiente, obviamente, es reducir los costos al máximo a un precio determinado para que yo tenga mayor utilidad. Pero si yo hago eso, lo tengo que hacer hasta el punto en el cual yo reduzca los costos sin afectar la calidad del producto. ¿Cierto? Una manera de reducir los costos de una empresa es lo que ustedes están haciendo aquí. Ustedes vienen y se capacitan. ¿Cierto? Entonces, cuando uno de ustedes regresa a su tienda, regresa a su empresa o regresa a la empresa en la cual trabaja, va a llegar a la computadora en la que está trabajando y cualquier proceso de operación internacional lo va a hacer más rápido, ¿cierto o no? O al menos más rápido que antes de que tomara una clase de Incoterms. ¿Sí o no? Lo va a hacer de manera más eficiente. Va a poder elegir mejor una línea aérea. Ya sabe cómo calcular un flete. Ya sé cómo contratar un agente de aduanas. Entonces, voy a hacer las cosas mejor y más rápido. Al hacer las cosas mejor y más rápido, me va a costar de repente ya no tener que tener dos asistentes, ¿cierto? ¿O no? Ya no voy a tener que contratar a alguien para comercio exterior o dos o tres personas sino de repente solamente una. Inclusive, los tiempos van a ser mucho más cortos. Si estoy reduciendo costos en personal, si estoy reduciendo costos en tiempo, lo que estoy haciendo es, ¿qué cosa? Bajando este costo de los 80 que les decía de repente a 60. A un precio determinado, ahora ya no gano 20, pues gano 40, ¿cierto? Si estoy vendiendo a 100, ya no... Sea que exporte o no exporte, capacitarme hace que yo sea más eficiente. Pero no es lo mismo reducir el costo de esa forma a yo mañana llegar a la empresa y decir, ok, vamos a reducir los costos fuera la mitad de los empleados. ¿No? O ¿sabes qué? Córtame la mitad de la luz de la empresa. Eso no es reducir costos. Pues, o sea, claro, voy a reducir los costos, pero voy a directamente afectar la calidad del producto. Entonces, hay dos escenarios totalmente diferentes. Uno en el cual yo reduzco los costos de manera inteligente, eficientemente, y otro en el cual yo reduzco los costos de una forma que no es coherente a una industria. A nivel internacional es igual. Si yo aprendo de logística capacitándome, entonces, este costo de la distribución física internacional que estamos aprendiendo va a poder, si yo estoy encargándome de esta logística, voy a poder reducirlo. Porque voy a poder, por ejemplo, negociar con una aerolínea. Ya aprendí lo que es una consolidación hoy día, ¿cierto? Entonces, mañana yo voy a poder lograr una consolidación que me va a reducir los costos del fler internacional. Eso directamente me va a bajar el costo total internacional y a un precio de venta internacional definido voy a tener mayor margen. ¿Estamos de acuerdo? Por principio de economía nada más, no es nada fuera. Ahora, es muy importante entender lo siguiente. Si yo tengo un precio de venta y tengo un costo y yo reduzco este costo, tengo dos opciones. Yo reduzco el costo y mantengo el precio por lo tanto que tengo mayor rentabilidad, ¿cierto? Simple. Mantengo el 100 y de 80 bajo a 60, entonces tengo ahora en vez de 20, 40. ¿Sí? Entonces, hoy día gano más plata. Pero yo puedo bajar 20, ¿no? De 80 a 20 y de 100 que es el precio, bajar el precio de 100 a 80. ¿Cierto? Porque puedo bajar el precio en la misma cantidad que bajo el costo. Y cuando yo bajo el precio de algo, ¿qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa cuando baja el precio del pescado? La gente vende más pescado, pues, ¿no? Si yo bajo el precio de los textiles, va a haber más demanda de los textiles. ¿Cierto? Pero bajando el precio de una manera eficiente, no es bajo el precio no importando que esté perdiendo, pues, ¿no? No es bajando el precio si yo pude reducir los costos. ¿Ok? Importante también la factura comercial. Es una factura de SUNAT, solamente que no aplique el IGB, pues, en esta factura. ¿Cierto? Porque a nivel internacional, ¿aplica el IGB? No, ¿no? Porque si yo le vendo a una empresa en Estados Unidos, esa empresa no tiene por qué pagar un impuesto que es un impuesto interno al valor agregado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no soy productor? ¿Ok? No soy productor de un bien si no soy un trader, soy un broker. De repente, alguno de ustedes no se interesa en producir algo para vender si no se interesa simplemente en una comercialización de un bien. ¿Cierto? Yo quiero exportar maca, pero yo no tengo maca. Entonces, voy a ir a 10 productores y les digo, yo voy a vender tu maca en el exterior porque tengo contactos. ¿Cierto? Muchos negocios nacen así, ¿cierto? Lo cual no está mal. Es ser un broker, ¿no? Digamos, el conocimiento que ustedes tienen sobre el mercado exterior va más allá de la producción, si no es tener los contactos y la red internacional para poder vender el producto. Si fuera de esta forma y yo no tuviera una planta de producción propia, yo no tuviera las tierras donde produzco los espárragos, si no soy un trader, ¿cómo calculo mi costo? ¿Cuál es mi costo? Local. Este costo de 80 que les decía del vestido en mi tienda en Gamarra. Imagínense que ustedes tienen la misma tienda en Gamarra pero no producen el vestido sino ustedes lo compran. ¿Cuál sería, de dónde sacarían el costo? No. Sería el precio al cual yo compro este vestido a la tercera empresa. Si yo volteo y veo empresa A, B y C que van a ser mis proveedores, ¿cierto? Entonces, a estas tres empresas yo les voy a comprar un vestido a cada una, por ejemplo. El precio de compra de este vestido viene siendo mi costo. Pero, acá hay varias cosas que tenemos que conversar. Primero, esta empresa me está vendiendo localmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a aplicar? Un IGB. Pero yo ese vestido lo voy a exportar. Por lo tanto, yo no voy a cobrar, ¿qué cosa? A la empresa en Estados Unidos yo no le voy a cobrar el IGB. Por lo tanto, ¿a qué tengo derecho? A una devolución del IGB por parte del Estado. Ahí viene ese beneficio del exportador, ¿no? No solamente de ese tipo. Por ejemplo, yo puedo hacer exportaciones de, no sé, de uvas y haber comprado los cartones después de las uvas aquí con IGB. Entonces, yo tengo derecho a restitución de ese IGB porque ese producto finalmente, finalmente, el consumidor final no es peruano, sino es un consumidor del extranjero, ¿no? Mi factura es la misma, ahora obviamente, si yo empiezo con un trámite de exportación frecuente, la factura podría tener otra numeración simplemente, ¿no? Si yo vendo localmente y además exporto, puedo tener dos numeraciones, se solicita una nueva numeración y no hay problema, ¿no? Por tema de orden. Pero en principio yo puedo facturar localmente y además internacionalmente, solo que las facturas internacionales no me aplican al IGB, pero además la factura internacional necesita explicar cuál es el incoterm de compra-venta, lo cual no se hace localmente, pues localmente simplemente es un valor de venta más un IGB igual a un precio de venta, ¿cierto? en cambio a nivel internacional de frente yo le voy a colocar a la factura ¿qué cosa? Un precio internacional de venta basado en el incoterm en el cual yo cerré la negociación con el importador. Esta factura comercial, esta factura comercial, imagínense que alguno de ustedes no es exportador sino es importador, ¿ok? Pero muchos de ustedes pueden estar en el negocio de la importación y no necesariamente en la exportación, lo cual no es malo tampoco, siempre y cuando importemos productos con valor agregado o importemos productos de tecnología que es lo que un país normalmente necesita sobre todo países como los nuestros. La factura que llega a nuestras manos y que yo presento ante la aduana es una factura común y corriente que tiene que detallar cuál es el precio del producto en el incoterm que yo estoy comprando. Por ejemplo, si mi negociación es comprar una máquina, una retroexcavadora por ejemplo de España y esta retroexcavadora yo le estoy pagando allá en España y le digo al español ¿sabes qué? Véndeme en tu puerto entonces yo estoy comprando en qué incoterm en FOB España, ¿cierto? Y yo me voy a encargar del FLED internacional y de toda la operación aquí en Lima. Entonces, él me va a dar su factura en FOB yo voy a recibir el documento de embarque sea aéreo o sea marítimo dependiendo de cómo lo esté embarcando y la póliza de seguro para tener de igual forma aquí en mi país la base imponible para poder calcular el nivel de derechos e impuestos a pagar. Entonces, esta diferencia es la diferencia entre una factura internacional y una factura local porque implica los cinco terms bajo los cuales yo estoy trabajando. si no lo especifico voy a tener demoras porque va a llegar la factura o voy a enviar la factura y la aduana no me va a desadonar esa carga hasta que no se haga una explicación o una declaración jurada y lo cual son días y trámites y obviamente volvemos a repetir que esto causa demoras y sobrecostos. ¿Ok? La guía de remisión es un documento sumamente importante sumamente importante porque ahora sobre todo hay mucha más fiscalización local sobre el traslado de la carga desde mi almacén hasta el almacén de la línea marítima o aérea. ¿Y qué viene siendo la guía de remisión? La guía de remisión es este documento que lo llena el transportista y que ampara la mercancía desde un punto A hasta un punto B dígase punto A mi almacén y punto B el terminal de exportación al cual yo estoy llevando la carga para ser exportada. Entonces, si es que esta carga en el camino es parada por algún no sé algún policía o algún representante de la SUNAT entonces inmediatamente lo que le van a pedir al chofer es esta guía de remisión donde figura quién es el exportador y quién es el propietario de la carga que se está transportando y eso a veces uno no lo toma en consideración y simplemente lleva el envío y muchas veces lleva el envío y justamente les cae la SUNAT y no tienen la guía de remisión armada y podemos tener muchos problemas. Finalmente los certificados ya hablamos del certificado de origen pero hay otro tipo de certificados también que son sumamente importantes en el tema de transporte internacional como el certificado sanitario el fitosanitario el zoosanitario que son certificados que amparan cargas que no son convencionales. Entonces, es importante saber que dependiendo del tipo de envío o del tipo de producto que yo estoy exportando la aduana de destino me va a solicitar estos certificados dependiendo del Ministerio de Salud dependiendo de la institución y el tipo de producto quien lo emite el permiso de IGESA el SENASA o el permiso de INDECOPI por ejemplo cuando estoy haciendo por ejemplo importación o exportación de mercancías que requieren licencia si yo voy a importar la marca Nike mañana puedo hacerlo pero la marca tiene que darme una licencia para poder importar si yo importo sin tener licencia entonces quien me va a fiscalizar inmediatamente INDECOPI y bueno esto es algo importante de considerar ¿tienen alguna pregunta? sí el tema de la desconsolidación vamos a ponerlo desde un punto de vista de importación llega la carga al aeropuerto llega una carga no sé compré de Estados Unidos 15 laptops 15 a ver ya ok ok ajá y acá solamente para separar de la otra carga o sea la carga del cargador del espaciador lo trajeron marítimo marítimo ya no pero hay un un error de concepto lo que usted dice es cuánto le cobraron obviamente es un robo pues no claro claro no está bien pero entiéndame lo siguiente lo que usted ha pagado es un concepto que lo que le dijeron es desconsolidación 700 dólares claro en vez de desconsolidación le han podido decir no sé handling o le han podido poner otro concepto pero más allá de eso el procedimiento de desconsolidación si existe y en ese caso estaría mal porque no aplicaría el concepto de desconsolidación con ustedes a no ser que haya venido en un contenedor con otras guías de repente ha pasado eso el costo es demasiado alto de por sí el procedimiento de desconsolidación es la línea aérea es una línea que emite una guía máster ok para la línea aérea el importador es Andina Freight primer paso Andina Freight entonces nosotros somos el operador logístico que a la línea aérea le dice ¿sabes qué? resérvame 15 mil kilos de esos 15 mil kilos que yo traigo de Miami ¿no? 5 mil son tuyos 2 mil son tuyos 3 mil son tuyos etcétera entonces yo junto carga de 7 importadores ¿de acuerdo? entonces para mí para mí el proveedor del servicio es la línea aérea pero para ustedes el proveedor del servicio es Andina Freight ¿estamos de acuerdo? cuando llega la aeronave a París iba a decir a Lima llega la aeronave a Lima la aeronave llega y la aerolínea desconsolida primero de nombre por ejemplo no taca la carga la carga le pertenece ¿no? a aduana peruana la carga ya no es de taca sino es de Andina Freight primera desconsolidación de guía madre a guía hija Andina Freight 24 horas antes o inclusive es 48 horas antes porque si no hay una multa de 3 mil 3 mil 400 soles por guía Andina Freight lo que hace es aduana peruana desconsolida esta carga a cliente 1 cliente 2 cliente 3 cliente 4 cliente 5 cliente 6 cliente 7 entonces para la aduana peruana finalmente en su sistema al arribo de la nave lo que tiene que visualizar la aduana o al momento que ustedes ingresan por el portal de la aduana es el nombre de su empresa ¿estamos? pero si ustedes ingresan con el código de reserva y no leen por ejemplo Pepito Import si no leen Andina Freight significa que no han desconsolidado todavía la carga y si la carga ya llegó ustedes pueden tener una penalidad es muy importante que ustedes verifiquen antes de que llegó el vuelo que ya está a nombre de ustedes ¿sí? ese procedimiento se llama desconsolidar si no se desconsolida es responsabilidad de Andina Freight pero la multa le viene al cliente antes del arribo de la nave 48 horas antes por eso que el importador tiene el tiempo suficiente para poder verificarlo ¿no? sí, claro aéreo y marítimo en ambos perdón ¿otra vez? y ya a ver cuando yo estoy trabajando en una operación de forma marítima obviamente ¿cuál es la diferenciación? FOB significa libre a bordo free on board y libre a bordo significa que la carga se encuentra ya posicionada encima del buque no se puede aplicar el FOB en aéreo porque los aviones no tienen borda pues ¿no? correcto entonces el incoterm más digamos similar al FOB es el FCA que es free carrier que normalmente que normalmente es libre transportista pero en realidad este incoterm implica que yo estoy colocando la carga dentro del transporte que va a llevar la carga desde mi almacén hasta el almacén de la línea pero yo termino mi responsabilidad cuando le entrego la carga al transporte terrestre ¿estamos de acuerdo? por eso que es free carrier libre transportista entonces finalmente no existe un incoterm solamente que equivale al FOB en aéreo por eso es que en aéreo utilizamos el FOB también se pone FOB claro lo que pasa es que es complicado sobre todo para alguien que dicta clases o una conferencia decirte que es correcto algo que en realidad en teoría es incorrecto ¿me entiendes? pero en la práctica es así no sé si me dejo entender ¿no? correcto así es al primer camión así es entonces es bastante complicado tratar de seguir una operatividad por eso que los incoterms no son leyes pues los incoterms están por debajo de las leyes internacionales los incoterms son reglamentaciones internacionales que ayudan al exportador a definir responsabilidades y al importador a definir responsabilidades pero lo que vale lo que es más importante que el incoterms finalmente es el contrato de compra-venta por eso que en el contrato de compra-venta si bien yo estoy basando la operación en un determinado incoterm lo que yo defina en el contrato es mucho más importante entonces tiene mucha importancia que es lo que yo estoy especificando en las cláusulas del contrato de compra-venta internacional y aquí algo muy importante no Renato pero sí claro eso es teoría pero en la práctica muy pocas veces pues se firma un contrato es verdad no siempre se firman contratos internacionales pero es aquí la gran verdad que existe en el comercio internacional yo hago una proforma internacional o no hago una proforma internacional para poder cerrar un negocio claro yo proformo antes de que el importador me cierre el negocio yo tengo que proformar correcta y completamente es decir mi proforma que después es de vuelta firmada aceptada tiene que tener todas las condiciones prácticamente de un contrato pues se dan cuenta porque esa proforma firmada y aprobada por el importador se vuelve implícitamente un contrato internacional y esa proforma después se vuelve una factura estamos de acuerdo por eso es que a nivel internacional se le llama factura proforma primero y después esa factura proforma se convierte en una factura pues estamos entonces es muy importante que esta proforma tenga toda la información referida a la operación si dime ¿qué situaciones pueden darse para que un consolidador como el que fue impida en 48 horas de consolidar la parte claro lo que pasa es que a ver a veces tenemos vuelos los fines de semana ¿cierto? entonces nosotros no sé el vuelo llega pues el sábado a las 3 de la mañana entonces tienes que tener personal trabajando esa hora para desconsolidar porque apenas arriba el vuelo en aéreo en marítimo es 48 horas antes en aéreo es inmediatamente arriba el vuelo entonces llega el vuelo si nosotros hemos sido prealertados con anticipación entonces el viernes yo lo desconsolidé y todo bien pero si por ejemplo no nos pasa muchas veces que no sé pues Jakarta o no sé la India nos envió un embarque y no prealertó es decir no nos avisó oye Renato te va a llevar un embarque y esos son los documentos no simplemente el embarque llega y cuando llega Talma los que están recibiendo el embarque comienzan a ver el manifiesto pues no de carga y dicen ah ok Andina Frey tiene no sé 5 consolidados te llaman a las 3 de la mañana al Nextel donde estés tienes que ir a desconsolidar entonces muchos agentes o no contestan en el Nextel o no tienen personal te das cuenta y no desconsolidan y claro llega el día lunes y sigue la carga a nombre de nosotros o a nombre del operador es un tema en esos o en feriados pues semana santa estás ahí de campamento no sé pues no hay señal en Nextel y te comienzan a llamar y claro por eso tienes que definir responsabilidades sobre todo en esos días en los cuales obviamente puede llegar una carga y no hay y de repente no puede ser personal operativo ¿no? sí ¿y aéreo cuánto son? aéreo puede ser tú puedes desconsolidar apenas embarcaron pero máximo a la hora de arriba de la nave ¿no? en ese momento llegó la nave y tú desconsolidas correcto claro apenas ingresaron la carga al almacén nuestro en Miami yo ya tengo todo el manifiesto de carga de lo que me está llegando y eso es lo que hacemos ¿no? diariamente desconsolidamos pero a veces pues pasa esto de que se da en días en los que no son laborables si te llegan los fines de semana o feriados ¿listo? ¿tienen alguna otra pregunta? 48 horas como máximo en transporte marítimo bueno una recomendación revisen esas diapositivas que seguro Prompeluzo les va a enviar lo va a colgar en el CISEX creo ¿no? ¿dónde lo colgo? en el CISEX ¿no? y bueno acá tienen bastante información al respecto y los espero el próximo miércoles para seguir con los 5 termos muchas gracias